Que nos protejamos, nos cuidemos, que tengamos nuestro plan de emergencia, que tengamos nuestra mochila de emergencia, atentos a las indicaciones de protección civil, ya que aquí trabajamos en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, el Sistema Estatal de Protección Civil y todos somos protección civil. Es preferible resguardarnos. Si yo estoy en mi oficina, pues me quedo en mi oficina. Si estoy en algún centro comercial que no sea susceptible de inundación, me quedo ahí. Y en caso de que si yo vivo en zona inundable, que ya por tradición de año se ha inundado, ubico mi albergue y en momento dado, a la indicación de la autoridad, me voy con mi familia al refugio.